Bueno, muy buenas tardes de nuevo, seguimos estando en este jueves día 18 de julio del año 2024 y les transmito ahora una palabra muy sencilla, muy directa y que también nos ilustra de cómo la galería lógicamente maneja su Troya, su derecho con respecto a la victoria de Troya. La palabra es STORE, aquí he cogido TOY STORE, que es tienda de juguetes, TOY STORE, tienda de juguetes y ese STORE lo que significa es tienda o almacén, ahora como está todo de moda en inglés pues cuando vamos a una tienda pone STORE, así, pone STORE, es una tienda, es un almacén que va la gente a comprar es decir, a gastar dinero. Entonces ese STORE viene de ese y TORE, aquí lo han separado, pero es TORE es TORE, es decir, es TORE, por lo tanto es Troya. Ese Troya, como nos dice Alexander Lazar, luego lo desmantelaron todos los símbolos que dejó Alejandro Magno y todos sus descendientes, todas las estatuas, las construcciones las ELIZ, como hemos ido explicando, constantemente lo han ido transformando, manipulando, poniendo su cruz, poniendo nuevas simbologías que confunde a todos los fieles y por lo tanto, pues eso es lo que han convertido, lo han convertido en un bazar, en un negocio, en algo obsceno, incluso los propios AVE, decía Alexander Lazar, ya se iban corrompiendo al empezar a vender muchos recuerdos de, por ejemplo, el rey Henry, yo recuerdo que en la tumba del rey Henry dice que allí se encargó un AVE de custodiarla, pero que luego realmente puso una tienda muy grande, para entendernos, vendía muchas cosas y al final el dinero, sin darnos cuenta, nos puede llevar sino a la degradación total, por lo menos a la desviación de nuestra misión, de nuestra labor, de nuestro deber y de nuestra obligación de cumplir con los designios establecidos por Dios. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado siempre que no nos fanaticemos cuando hablemos de Dios, vayamos a ver a Dios y realmente manejemos todo lo que corresponde a Dios, porque si no podemos acabar, como ya he dicho en esta palabra, podemos acabar en una tienda y nuestra casa se puede convertir al final en un almacén de objetos, que tampoco es el propósito, de objetos, porque la materia está pues un poquito para recordarnos todo lo que nos han ocultado, es necesario, pero sin llegar a fanatizarla, la materia siempre es materia y al final lo que va a estar delante de Dios es nuestra alma, ¿de acuerdo? No lo olviden, así que no hagamos almacén, como hacen los galos, como hace la galería, ni siquiera de lo más sagrado que haya, que podamos encontrar en la tierra. Una imagen, está muy bien, una pedrecita, en fin, lo que cada uno nos inspire, una estatua de maestatu, un chiquitín, un San Jordi, un San Jorge, está bien, una camiseta, por ejemplo, estas camisetas no me duran un año y luego las quemo, o sea, no las tengo eternamente, me voy renovando, si ustedes han fijado, camisetas que tenía hace años con otros logotipos, otras señales y otras frases, pues las voy renovando y las quemo, o sea, no podemos almacenar porque eso es energía que no nos damos cuenta y el agua estancada se pudre, al final esto es una camiseta pero va acumulando energía, esa energía que nosotros vayamos lavándola y todo, se acumula, se envejece, se degrada y tenemos que tirarlo, todo es renovación, renovarse o morir, renovarse o morir constantemente, de acuerdo, así que no convirtamos a nuestra Troya, a la verdadera Troya, la que nos relata Alessandro Lazar, a nuestra Troya en un almacén, en una tienda, correcto, no convirtamos a nuestra Troya en una tienda, esa Troya, ese estore que signifique siempre es Troya, es Troya, siempre es Troya, es la auténtica, genuina y original Troya. Muchas gracias, Gora Iberia, Gora Alejandro Manolo, Solenac.